Hola a todos amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo este haul de papelería, material de manualidades y así. Espero les guste. Vamos a empezar. Bueno, primero les voy a mostrar todas las washi tapes. Aquí tienen el diseño para que ustedes lo puedan ver. Perdón, ahorita creo que no se ve muy bien por la luz, pero bueno. Este es un diseño de florecitas muy bonito. Tenemos este de animalitos. Luego tenemos este de navidad que tiene unos pajaritos. El último washi tape es este de... no sé cómo se llamen, pero son de navidad. Y bueno, ahora vamos a ir con algunas cositas ya. Bueno, vamos a ir con las listones. Estos son de navidad. De hecho, muchas cosas son de navidad de aquí. Estos son los listones de santa y de un árbol de navidad. Este listón un poco más grueso que es de unos muñequitos de navidad. No, ajá, de nieve. Ahora, foamy moldeable. Tenemos este foamy moldeable color café. Un foamy moldeable color carnita. Un foamy moldeable blanco. Y esos son los foamy. También tenemos este espejito que es de maderita. Tenemos estos bonitos stickers de pajaritos. Luego tenemos otros stickers también, que son estos de piedritas en forma de corazón. A ver si estas son cosas de madera. Unas casitas que tú puedes pintar. Esta cajita es súper bonita que es para organizar cosas. Seguramente la verán en alguno de mis videos próximos. Esta otra cajita de gatito. Tiene la pita. Tenemos un pegamento. Esto que es de navidad para armar y pintar. Cuando lo tenga, se los muestro en un video. Tenemos este letrerito que dice Feliz Navidad. Este es de madera, también para que tú lo pintes. Olvidé mencionar que también compré esta washi tape. Que es de puntitos rojos. No, puntitos blancos. Después tenemos esta plantita que es falsa, es decoradora y está muy bonita. Este es papel. Ahorita vamos a ir con papeles y fomi. Son papeles china, pero con diseños. Por ejemplo, este. Este es de globitos y de puntitos. Este de aquí es fomi grueso, que es muy bueno para construir cosas y así. Está muy padre. Todos son blancos. Luego aquí tenemos otros. Bueno, estos son papeles decorativos para scrapbook. Aquí tenemos estos de navidad. Tenemos otros de navidad. Tenemos unos que son como un poco de doodles. De globos, que parece que están en acuarela. Otra vez muy bonitos de nieve. Este de navidad. Y este que es de cuadritos. Por último, tenemos una cosa que fue de mis favoritas. Y son estas series de luces LED. Son color amarillo. Vean. Miren, dos metros. Están muy bonitas. Compré dos. O sea, en total son cuatro metros de luces. Y bueno amigos, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustan este tipo de videos, no olviden que pueden dejar un like o un comentario. Bye. 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 Bye.